Y uno de los casos que más se denunció por lo ocurrido en el Centro Escolar Santa Marta en San Jacinto. Tras varias horas de espera, personas pudieron ingresar al centro de votación para emitir el voto. Más de 300 personas esperaron durante horas fuera del Centro Escolar Santa Marta en San Jacinto para poder votar. Aseguran que el centro de votación cerró sus puertas antes del horario establecido porque hizo falta tinta indeleble. La molestia de las personas fue evidente. Al lugar también llegaron los elementos de la Unidad del Mantenimiento del Orden para controlar la situación. Fue hasta las 9.30 de la noche que las personas pudieron votar. Y hay muchos que en teoría son defensores de la democracia y al final no se expresan al respecto de estas situaciones. O no dicen nada o no vienen en defensa de la ciudadanía. Creo que no estamos haciendo un buen trabajo. El trabajo creo que hoy lo ha hecho la gente, el pueblo, el pueblo se ha expresado. Esta situación ocasionó que los miembros de la JRB extendieran su jornada hasta el día siguiente. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.